Música Llegamos aquí a encontrarnos con esta maravillosa comunidad Inga Kamsa y Kamsa Villa Música Para nosotros es fundamental que dejemos plasmando el pensamiento, el espíritu de nuestros ancestros para dar a conocer la importancia de salvaguardar la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestras abuelas Música El valor agregado de nosotros es la simbología a partir de la historia que nos dejan nuestros ancestros y de ahí también sacamos todo el tema del colorido, los símbolos del trabajo Música Música